Pues a mi cual terminó a mi Dios Dame un plenacín, en mi locura de Dios Y el siglo tuyó, hizo el creciente en el camino del amor Cuento que usted, cuento que orgullo en la voz A mis pies quiero que viva solo para mí Y que tú vayas donde yo voy Para que no hay pasajos de mí Bésame conmigo, sí Dame la luz que tiene vida Y me se va de lo que tú Y me se va de lo que tú Y me se va de lo que tú la sociedad mis modales han cambiado sin que no hay que dejar a brincar que a papá ahora en un disco para la ciudad por la ciudad y el mundo en el cantón no bailes no ser nunca tú no me gusta creerá que soy de sociedad un sueño ven bailando como yo en paz y todavía no soy un marido ven en contigo oh yo no 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 y yo ya me dejé bailando como en el marcar y yo ya me dejé bailando como en el marcar y yo ya me dejé bailando como en el marcar y yo ya me dejé bailando como en el marcar y yo ya me dejé bailando como en el marcar y yo ya me dejé bailando como en el marcar y yo ya me dejé bailando como en el marcar y yo ya me dejé bailando como en el marcar y yo ya me dejé bailando como en el marcar y yo ya me dejé bailando como en el marcar y yo ya me dejé bailando como en el marcar y yo ya me dejé bailando como en el marcar